y el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer estos bonitos pasteles coloridos para cualquier ocasión así que vamos a ver cómo se hacen hola hola cómo están muy buenos días tardes noches dependiendo la hora que me estén viendo mis queridos reposteritos pues efectivamente el día de hoy te traigo este proyecto que yo sé que te va a encantar pero antes quiero invitarte para que te suscribas a este canal dejes tu like y activa la campanita de notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo vídeo créeme que con eso apoyas muchísimo a este canal y ayudas a que este vídeo llegue a más personas y sin más ni más vamos a ver cómo se hace este proyecto así que comenzamos en un recipiente voy a agregar los huevos y voy a batir durante 4 minutos a velocidad alta después de haber pasado los 4 minutos voy a agregar el azúcar mientras sigo batiendo a velocidad alta y una vez que se haya vaciado todo el azúcar voy a contar un minuto más batiendo igual a velocidad alta ahora es momento de agregar los líquidos voy a poner primero el aceite después la leche y la vainilla no hay un tiempo de batido simplemente es hasta que se integre y batimos ya a velocidad media a mi harina le voy a agregar la sal y después voy a agregar esta harina con sal a mi mezcla voy a pasarla por un cernidor mezclamos un poquito y ahora sí vamos a batir para que esto se integre voy a agregar el polvo para hornear que también tiene que pasar por un cernidor y vamos a batir para que se integre y listo es así como tengo mi mezcla base ahora vamos a darle color y lo que voy a hacer es dividir esta mezcla en 6 recipientes ya tengo aquí mis moldes con la mezcla cada uno y lo que voy a hacer es agregarle colorante en el gel ahora recuerda que todo lo que entra al horno por lo general el color baja un poquito así que aquí es donde tú vas a ver el color que tú quieres pero recuerda que va a bajar un poquito la tonalidad así que vamos a pintar todas nuestras mezclas y es así como ya tengo todos los colores de mezcla ahora me voy a traer los moldes donde vamos a hornear ya me estaba adelantando sin grabar yo tengo aquí estos moldes son de 10 centímetros si tú no los encuentras también los puedes hacer con papel aluminio y aquí en la parte de arriba te voy a dejar un link donde te muestro cómo hacerlo es importante que a todos nuestros moldes le pongamos desmoldante este es el desmoldante que yo siempre recomiendo que se hace con la misma cantidad de harina y la misma cantidad de aceite aquí en la parte de arriba también te va a aparecer un link para que veas cómo se hace y más detalles sobre cómo conservarlo y pues básicamente lo que voy a hacer es agregarle la mezcla a cada molde así que vamos a preparar nuestros moldes y agregarle nuestras mezclas de cada color y es así como tengo ya mi mezcla en cada molde ahora es tiempo de llevar a hornear yo tengo precalentando el horno desde hace 15 minutos a la misma temperatura que voy a llevar estos pastelitos a hornear que serían 180 grados celsius 350 fahrenheit o el número 3 del horno de tu estufa yo voy a meter estos mini pastelitos por un aproximado de 15 a 20 minutos me voy a dar cuenta que están listos cuando pinche en la parte de en medio y el palillo salga seco así que nos vamos al horno y es así como han salido mis pastelitos del horno les voy a dar un aproximado de 10 minutos para que se les quite el exceso de calor y después los voy a sacar del molde para hacer nuestra crema de queso lo primero que voy a hacer es agregar el queso crema que te recomiendo que esté a temperatura ambiente a un bol y lo vamos a cremar vamos a agregar el azúcar glas y batimos vamos a limpiar nuestro bol y vamos a agregar poco a poco la crema para batir a que me refiero con esto vamos a agregar un chorrito vamos a batir solamente para que se integre y no nos vayan a quedar grumos todavía no vamos a batir para que levante solamente es para que se vaya integrando así que en tres partes vamos a agregar nuestra crema para batir limpiamos el queso que haya quedado pegado en la parte de arriba agregamos la segunda parte batimos volvemos a limpiar agregamos la tercera parte batimos para que se integre y ya que tenemos una mezcla del mismo color ahora sí vamos a batir hasta que esto esté en su punto y listo es así como tengo mi crema de queso así que voy a reservar mientras preparo mis pastelitos cuando nuestros panecitos salen del horno por lo general se ve un color como ligeramente café por eso lo que vamos a hacer con todos nuestros panecitos es cortarle una capita super delgadita a todos a este ya se lo quité por eso se ve moradito y déjame te muestro vamos a quitarle poquito de a este para que veas la diferencia con un cuchillito sin quitarle mucho pan nada más es quitarle lo cafecito te das cuenta la diferencia entre como sale y como lo queremos entonces es lo que vamos a hacer con todos nuestros pastelitos les vamos a quitar esa capita café para que se vea pues un pastelito de colores y no se vea así cafecito sin vida aquí como se ve naranja y aquí cafecito así que con mucho cuidado vamos a hacer eso con todos nuestros pastelitos eso sí tiene que estar el pan totalmente frío vamos a cortar todos nuestros panecitos en cuatro partes yo tengo aquí este cortador de pastel y pues vamos a cortar la primer parte queden más o menos de alto como un centímetro cada corte ya que tenemos nuestras cuatro rebanaditas este no le voy a quitar esto de aquí porque a fin de cuentas va a llevar crema encima y no afecta no se nota en nuestro pastelito así que lo volvemos a armar con mucho cuidado y cortamos todos los demás pastelitos ahora es momento de armar nuestros pastelitos yo tengo aquí los seis colores tengo también mi crema en una manga con una duya redonda plana y bueno yo no los voy a humectar pero tú puedes hacer cualquiera de los jarabes que aquí en la parte de arriba te va a aparecer un enlace para que veas cómo se hacen lo primero que tenemos que hacer primero es poner un poquito de crema para que se peguen nuestros panes y vamos a empezar por el color lila aplastamos y aquí es donde yo le pondría un poquito de jarabe si es que tú quieres yo no porque mis panes están bastante húmedos vamos a ponerle una capita de crema no tiene que ser una crema mucha crema y vamos a ir con el siguiente color aplastamos nada más un poquito y vamos a poner por último el rojo voy a hacer esto con todos mis pastelitos y ahorita te voy a mostrar cómo los vamos a decorar vamos a hacer la decoración de arriba yo ya cambié a una duya 1M y bueno tengo que ponerle primero una capita que se me había pasado con la otra duya vamos a alisar y ahora sí vamos a hacer unos chorritos alrededor ahora es tiempo de decorar mis pastelitos yo tengo aquí granillo y también tengo unas grajeas que son rellenas de chocolate tipo M&M's pero son más chiquitas aquí tú puedes decorar con lo que tú quieras yo por ejemplo voy a utilizar las lunetas bueno aquí se les conoce como lunetas voy a poner uno en cada partecita de aquí arriba y también voy a usar mi granillo puedes utilizar te comento marshmallow bombones M&M's originales grandes salen 4 panecitos nada más que aquí a cámara cuadro nada más caben 3 y también voy a poner granillo puedes ponerle cereza lo que tú quieras y es así como quedan mis pastelitos de colores que espero que te hayan gustado ahorita te los voy a mostrar más de cerca y es así como han quedado nuestros pastelitos coloridos espero que te haya gustado lo hayas disfrutado y que si vas a vender vendas muchísimo y es así como hemos llegado al final de este vídeo que espero que te haya gustado lo hayas disfrutado pero sobre todo te sea funcional quiero aprovechar para recordarte que este al igual que todos mis vídeos participan para ganarte uno de los tres cursos online ludis que se regalan en cada vídeo y lo único que tienes que hacer es hackearlo bajo los comentarios dejar ya sea esta palabra o este emoji entre más comentes más oportunidades tienes de ganar pero si tú no quieres esperar la suerte también lo puedes comprar y aquí abajito en la cajita de información está un link para que me envíes un whatsapp donde yo misma te voy a estar contestando yo soy tu amiga ludis te mando un beso abrazo bendiciones y nos vemos en la siguiente bye bye y